Iván, una polla para Escocia. ¿Esto qué es? ¿Que no vale? Tiempo... ¿Tú cómo ves? Los tiempos de entrenamiento adecuados, ¿no? Un tiempo climatológico. Tiempo de entrenamiento, macho. Lo hemos fabricado, esta cabina de entrenamiento. Tenemos el centro de alto rendimiento de la carretera. Esto, sinceramente, es como una especie de... De como se dice, un simulador, ¿no? De escocés, ¿no? Auténtico simulador. No me ve las puertas. Totalmente cerrado. Todo esto es virtual, ¿no, Manuel? Está virtual, virtual. Bueno, estamos en el garaje de Javi. Hoy hemos incorporado aquí a K2. Un saludo, por favor. Un saludo. Bueno, seguiremos informando.